Un saludo a todos los que nos están viendo por allá por Facebook Live Puerto Rico, Minnesota, allá en Florida, en todos lados, ¿ok? ¡Qué chévere! ¡Mátalo, Boricua! ¡Vamos! ¡Cinco de mayo! ¡Y si quieras pasarte, me da tu callación que de mí nada vienes! ¡Ahorita es que te vas, pero te lo siento siempre y nada extrañaré porque muy pobre fue loco que me amaste! Y voy a ser feliz, a no tener que ser ya, y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú, en mi ventura te vas y vas a querer volver, y no te va a poder Porque te estoy ajena ¡Ahora estás que te vas, pero esta vez no se arre, y te desplazaré Porque muy pobre fue loco que me amaste Y voy a ser feliz, a no tener que ser ya, y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú, me dices puras penas Y me vas a querer volver, y no te va a poder Porque me estoy ajena ¡Ah! ¡Ah! Y voy a ser feliz A no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Y voy a ser feliz A no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me dices que te vengas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajena Vas a querer volver Vas a querer volver ¡No fuimos!